¡Vamos! ¿Tiene el DSM? ¡Lo tenemos, señor! Bien, una cosa menos. ¡No! ¿No es infectar a barcos destruidos? ¡Cantado! ¡No se detecta el movimiento! ¡2-6 a la espera! ¡Aquí está! ¡Cross! ¡Respeta! ¡Aquí está! ¡Los hombres de Saper nos están atacando en el cementerio! ¡Sao! ¡Defierta el flanco izquierdo! ¡No se fiega el Saper! ¡Sao! ¡Lo cubierto! Gracias por ver el video.